¡Ah! ¡Hola! Si tienes problemas de visión para ver contenido en tu televisor, entonces quédate porque en este How To te vamos a explicar cómo activar el modo Relumino en tu Samsung Smart TV para que puedas disfrutar de tus contenidos favoritos sin preocupaciones. El modo Relumino es una función con venta el contraste y el brillo de la pantalla para enfatizar los contornos de las imágenes y las formas y así puedas ver lo que quieras con mayor claridad. ¿Cómo se activa? Te lo explico en cinco sencillos pasos. Uno, nos vamos al menú de Inicio, la Configuración, Todas las configuraciones, General y Privacidad, Accesibilidad y aquí dentro activaremos el modo Relumino. Una vez lo tengamos activado, podremos elegir entre diferentes intensidades, ya sea mediano, suave o fuerte, o podremos elegir el color del borde que se aplicará a los contornos de las imágenes. Y además, si necesitas una ayuda extra, podemos volver un paso más atrás y activar la ayuda por guía de voz. Espero que este How To te haya servido de gran ayuda y nos vemos en el próximo. Venga, ¡hasta luego!